Hoy, Cali, 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 mi gente, Ruth y mi amor. Viernes 13, considerado un día de mala suerte en muchos países. Un día quizás para hacer magia blanca. Considero el viernes 13 un día maravilloso. Un día para hacer conjuro de magia blanca. Un día para hacer limpiezas energéticas. Un día para pensar en ti misma. Se considera un día para hacer mucha brujería. Ahora, señores, es un día para despertar, para hacer depojo. Está ligado mucho a la carta del tarot número 13, que le dicen la carta de la muerte. Señores, esa carta representa el final de un periodo. La muerte quizás de esa mala suerte que tú tenías. La muerte del dolor, de la tristeza, la falta de dinero. Señores, el viernes 13 es un día maravilloso para hacer pactos. Pero esos son pactos donde tú te comprometes a dejar un mal hábito, a dejar quizás de tener resentimiento, tener odio. Es un día para limpiar tu energía. Un día para utilizar la ruda. Por ejemplo, buscar polvo de ruda y esparcir por tu casa. También coger incienso, limpiar tu casa, despojar tu casa, quemar hoja de laurel que se utiliza mucho para atraer la prosperidad. Un día para cortar la mala suerte, cortar las habladurías, cortar esa manera de autocatigarte tú misma diciendo cosas que te llenan de dolor y de tristeza. Un día que yo creo que tú debes utilizar para sanar tu vida y sacar las energías negativas que no te permiten avanzar. Recomiendo un baño de ruda con salvia y romero. Muy bueno para sacar mala suerte. Recomiendo también, busquen un tenedor, no importa el tamaño y entiérrelo en la tierra, entiérrelo en el patio. Eso es muy bueno para acabar con la mala suerte. También recomiendo que busque una tijera y la coloque con los pies hacia abajo, debajo de su colchón y déjelo ahí. Si no quiere dejarlo ahí, entonces lo pone por 21 días. Recomiendo este día, si usted tiene un coco seco, este tipo de coco, usted lo consigue en tiendas esotéricas o que sea un supermercado. Es un coco como este. Simplemente usted va a coger este coco y le va a colocar un aceite de ruda. El aceite de ruda usted lo puede comprar en las botánicas. Y usted esa noche del viernes 13, usted se va a pasar este coco repitiendo el mantra, Onchiri Kalijay Namaha o repita simplemente Kalika Kalika Kalijay. Esto es muy bueno para liberar, para soltar cualquier energía negativa. Recomiendo si usted tiene el hilo rojo. Si es mujer se lo coloca en la mano izquierda y si es hombre en la mano derecha. Este viernes 13 es muy auspicioso y no se da muy de seguido porque coincide con la luna llena en el signo de Pisces y se considera la luna de la cosecha. 13 y 14 tenemos una maravillosa luna llena para llenar de luz nuestra casa. Viernes 13 coincide con la luna llena en el signo de Pisces y la luna de la cosecha. Vamos a pensar positivo, vamos a pensar en eso que queremos, vamos a pensar en esa carta número 13 del tarot. Y vamos a darle muerte, pero muerte a la mala suerte. Y vamos a darle vida, vida a la buena suerte. A esas cosas que queremos atraer, la salud, el amor, la prosperidad, todo aquello que represente el amor. Onchiri Durga Yay Namaha Kalika Kalika. Viernes 13 no es un día de mala suerte, es un día para hacer rituales, rituales de liberación, para decir, si yo lo voy a lograr, yo voy a sanar mi vida. Si tienes incienso de sándalo, incienso de ruda, incienso de pachuli, pasa incienso por tu casa. Me gusta también este día prender vela de ruda, la vela de los siete colores, la vela de las siete potencias. También las personas que tienen velas rosadas, señores prendan velas, porque la vela rosada se conecta con la energía del amor. Viernes 13, que coincide con una luna llena, es un día maravilloso para hacer rituales de crecimiento, rituales de prosperidad, rituales de abrir camino. Que este viernes 13, tú te limpie, tú atraiga las bendiciones y te libere de esa idea de pensar que hoy es un día de mala suerte. No, hoy es un día para despertar con el pie derecho y decretar, yo puedo y lo voy a lograr. Onchiri Durga Yay Namaha Kalika. Jari Hontasa, mi gente de luz y de amor.